Bien, hoy te voy a explicar un tema muy interesante y que causa muchas molestias, que es cuando queremos convertir esos colores Pantone o librerías propias o colores directos a nuestro perfil de destino y cuando imprimimos y vemos que el resultado no es igual. Pues normalmente soleis utilizar o sueles utilizar los programas de diseño, InDesign, Illustrator, Quark, Corel, etc. o bien el RIP para realizar esta conversión de color. Pero hoy te quiero explicar una forma totalmente diferente y que seguro que no conoces para realizar y que sepas, primero, si ese color Pantone o ese color directo es reproducible según el perfil que tú tengas, da igual si es de RGB, CMYK o multicolor, y también a optimizar el resultado de color. Muchas veces lo que ocurre es que cuando imprimimos esa simulación decimos, ostras, no está mal, pero podría mejorarlo y empezamos a imprimir parches o hacer cosas raras. No, yo te voy a enseñar también, hoy te voy a enseñar, cómo podrás coger ese color Pantone y optimizar el resultado de color. Además, esta optimización va a ser por Device Link. Créeme si te digo que es un sistema que no conoces, es muy bestia y muy sencillo de utilizar. Además, vas a tener tú el poder de cómo realizar esta conversión. Para ello, te voy a enseñar a hacerlo con la herramienta ColorAnd de ColorLogic, que ya verás que es muy sencillo, te va a enseñar a predecir el resultado antes de su producción. Créeme si te digo que es un vídeo muy interesante y te recomiendo que lo veas de principio a final. Como sabes, mi nombre es Daniel López, soy el director técnico de IDESOFT, tu consultoría de color y automatización. Pongo la intro y comienzo el curso. Bueno, como te he dicho, ahora te voy a enseñar cómo funciona este sistema para que aprendas cómo conseguir que tu conversión de pantones o colores directos a tu perfil de destino sea mucho más fiel y que el resultado obtenido sea mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es enseñarte este módulo de ColorAnd para que veas su funcionamiento y su potencia. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cargar aquí una librería de colores Pantone. Aquí tengo diferentes. Existen diferentes formas de extraer o exportar estas librerías de color Pantone, todas de forma legal. Si tienes dudas o no sabes cómo hacerlo, escríbeme en los comentarios y si veo que hay muchas dudas, realizaré un vídeo para explicarte cómo realizar esta exportación de las librerías Pantone. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta de Solid Quatted, voy a cargarla en ColorAnd. Y ahora te voy a enseñar cómo conseguir saber el Delta E o la diferencia de color que vas a tener a reproducir este Pantone en tu perfil de destino, tanto sea RGB, CMK o multicolor, como también cómo optimizarlo y cómo intentar conseguir la máxima fidelidad a la hora de poder reproducirlo. Vale, ahora seleccionamos esta librería que hemos cargado. Si, por ejemplo, vamos aquí a View, verás que aquí te aparecen todos los Pantones. ¿Ves? El Pantone Yellow, Red. Aquí están toda la librería de Pantones que hemos cargado. Y aquí en 3D, por ejemplo, podríamos ver el Gamut, al que se corresponde toda esta librería de Pantones. Vale, pero lo importante ahora es, vamos a centrarnos, o céntrate, y presta atención en lo que te voy a explicar ahora, que es ColorEditor. Vale, es esta funcionalidad que seguro que no conoces, ni habías escuchado seguramente. Esto, aquí tenemos los valores LAB de cada uno de los Pantones. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a cargar, por ejemplo, un perfil ICC, que sería el perfil ICC sobre el que queremos saber el resultado y optimizar el resultado de conversión. Por ejemplo, voy a seleccionar Fogra 51, vale, PSO Coated V3. Ahora, si te das cuenta, aquí está recalculando cada uno de los Pantones para saber cuál será el color resultante. Vale, aquí tenemos, ves cada uno de los Pantones, el valor LAB, el valor que tendrá en el perfil, en este caso, por ejemplo, el Pantone Yellow, tendrá un 2,3 y un 100%. Y esta será la desviación de color que vamos a tener. Hay varias fórmulas para calcular la diferencia de color. Una es Delta 76, la antigua. La actual es Delta E2000. Ya realizaré un curso para explicarte cómo medir la diferencia de color, las diferentes fórmulas que existen. Vamos a centrarnos en Delta E2000, que es la diferencia de color visual. Y normalmente, cuando es superior a 3, representa que ya vamos a ver una diferencia de color entre el objetivo y lo que queremos. Vale, aquí podemos ver el Delta E que tenemos en cada uno de los colores. Y, por ejemplo, voy a seleccionar el Pantone 104. Si te das cuenta, este color Pantone, a la hora de convertirlo a Fogra 51, va a tener 4 colores. 6,2 de Cyan, 11,7 de Magenta, 100% de Amarillo y 29,5. El Delta E en Fórmula 2000 es 1,7 y el Delta E 76, 5,5. Pero yo ahora podría decirle, oye, ¿puedo conseguir mejorar esta conversión tanto a nivel de resultado de Delta E como a nivel de resultado de las tintas? Trabajar con 4 tintas y puedo trabajar con menos, mucho mejor. Entonces, yo aquí le voy a decir que me recalcule y que piense en la mejor opción para obtener el mínimo Delta E en Fórmula 2000. Si le doy aquí, me lo recalcula. Si te das cuenta, ha variado totalmente. Ahora tenemos solamente 3 tintas, un 8% de Magenta, 100% de Amarillo y 36,2 de Negro. Y nos ha bajado el Delta E. Antes teníamos originalmente 1,7, que de por sí ya era bueno. Y ahora lo tenemos a 1,2. Con lo cual, hemos reducido la combinación de las tintas, mejor para lo que es el registro. Y además, hemos reducido el Delta E que vamos a obtener. Lo mismo podríamos hacer con el resto. O sea, si te das cuenta, tenemos la predicción. Por ejemplo, sabemos que el pantone Brit Red tiene un Delta E 6,2. Esto nos está indicando que este color pantone, según el perfil de destino que hemos seleccionado, no se va a reproducir correctamente. O sea, no vamos a tener una similitud de color. Yo podría indicarle aquí que intentemos buscar el mínimo Delta E. Me dice que puede llegar a 5,1. O sea, lo ha mejorado y mucho, pero aún así vamos a tener una diferencia de color. ¿Eso qué significa? Que antes de producir, ya sabemos que este color no va a quedar correctamente según el perfil de destino que hemos seleccionado. Con lo cual, estamos utilizando esta herramienta por dos motivos. Una es para saber el Delta E o la diferencia de color que vamos a tener y saber de antemano, antes de su producción, si este color nos va a quedar bien o mal o si este pantone o este color directo nos va a quedar bien o mal. Y también para optimizar el resultado. Yo ahora, por ejemplo, podría seleccionar varios o podría seleccionar todos. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar todos estos. Y le diré, oye, cógeme todos estos colores directos y optimízamelos a Delta E2000. Fíjate bien en la pantalla porque ahora verás cómo van a hacer cálculos simultáneos. ¿Ves? Hace uno, otro y los ha recalculado todos. ¿Ves? Por ejemplo, este antes tenía un Delta E de 7, ahora es 6,5. Nos ha reducido las tintas. ¿Vale? Este no puede mejorarlo. Este va a generar un 2,2. Este lo ha mejorado un poco. Este de 2,9 a 2,4, etc. Esto podríamos ordenarlo por diferencia de Delta E. Por diferencia de color. Por ejemplo, ¿lo ves? Este color de aquí es el que peor nos va a quedar. ¿Vale? Podría indicarlo ahí a ver si me consigues optimizar. Conseguimos un 11,1. Y por lógica, lo que te he comentado, todos los que superen 3 significa que según el perfil de destino que hemos seleccionado, no podremos reproducirlo correctamente. O vamos a tener diferencias de color cuando lo imprimamos. También podemos realizar un informe que ahora se realizará un informe con toda esta librería una vez que ya la hayamos optimizado para poder conocer que lo imprimamos y poder saber qué pantones o qué colores directos están dentro de nuestro gamut y cuáles son reproducibles o no. Por ejemplo, ¿ves? Aquí tienes todo el informe de 59 páginas, en este caso, ordenado según nosotros lo hemos puesto. Y aquí nos indica, pues el pantone 2735 va a tener un Delta E de 11,1, con lo cual está muy lejos. Y así con todos los pantones, ¿vale? Aquí nos indica el promedio de desviación, la cantidad de pantones de esta librería de pantones que son reproducibles con un Delta E inferior a 2,5, ¿vale? Y aquí tendríamos todo el listado. ¿Vale? Tema bastante interesante. Lo mismo ocurriría si ahora, por ejemplo, yo cogiera un perfil de multicolor, ¿vale? Si yo cogiera un perfil de siete colores, ¿vale? Ahora va a recalcularlo todo nuevamente, con lo cual esto te va a servir, como te he dicho, tanto para RGB, para Cémica, para perfiles de multicolor, el que sea. ¿Vale? Lo mismo, yo ahora podría coger aquí cualquier perfil de multicolor, ¿vale? Este, por ejemplo, no sé, este que tiene 3,3 y dile, oye, recalcula, ¿ves? Y me lo ha dejado en 2,3 y solamente con dos tintas. O sea, la verdad es que la optimización que ha realizado es muy buena. Ten en cuenta que cuando trabajas con InDesign, Illustrator o Corel Quark o el RIP que tengas, normalmente esta optimización es por LAB. Y recuerda en este vídeo que realicé, que te dejo aquí el link, que no es lo mismo la conversión por LAB que por Device Link. Aquí está recalculando por Device Link para que la optimización sea mucho más fiel y precisa. ¿Vale? Ahora ya te digo, podríamos coger este, podríamos coger este otro, ves que también tiene 3,3. No lo deja en 3,2. ¿Vale? O incluso podríamos decir, oye, mira, no quiero utilizar naranja. Podría desactivar naranja y decir que me recalculara para no utilizar naranja. Y me diría, mira, pues con estas dos tintas tienes 3,4. Y este sería los porcentajes que tendrías que utilizar para que fuera lo más próximo posible. ¿Vale? ¿Vale? Si fuera en RGB lo mismo, ¿eh? Es lo que te he comentado aquí, da igual, puede ser en RGB. Ahora vuelve otra vez a recalcular. En este caso lo va a recalcular para este perfil de destino. Que es de RGB. ¿Vale? Y lo mismo, aquí nos va a indicar los porcentajes que tenemos que utilizar en RGB. ¿Vale? ¿Vale? Y lo mismo, le voy a decir, oye, recalcula. En este caso recalcula. Me indica que de un 3,1 conseguiría un 2,1. ¿Vale? O sea, fíjate que yo aquí, por ejemplo, ahora imagínate, podría coger esto. Decirle 20,000. ¿Vale? Que recalculara todos estos. ¿Y qué hacer cuando ya tenemos esto? O sea, cuando tenemos toda esta librería que la hemos podido optimizar. Le podría dar al Start. ¿Vale? La tendremos aquí editada. Lo ves en este caso en RGB. Porque ya nos ha cambiado de LAB a RGB. Y ahora lo que cogeríamos aquí sería decir, oye, guárdamelo. Y guárdame esta librería nueva. Y me la guardas en formato de Adobe. Para que yo la pueda, en Photoshop o en Adobe. Para que la pueda utilizar e importar en InDesign, Illustrator, etc. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos cogido una librería, en este caso, de colores pantone. Hemos utilizado color editor. He seleccionado el perfil de destino que quería utilizar. He comprobado qué colores pantone están con un delta E. O sea, con una diferencia de color que son reproducibles. Y los puedo imprimir sin ver una diferencia de color en el impreso. Pero también lo que he hecho es optimizar. Optimizar la conversión de esos pantones para conseguir la máxima precisión posible. O sea, todo eso lo hemos hecho con color editor. Esta opción que tiene Colorant. Y que seguro que no conocías. Pero que es muy potente y sencilla de utilizar. Bueno, espero que ahora mismo tu mente haya dicho, wow, qué nueva manera he conseguido aprender de convertir o de predecir esta conversión de pantones o colores directos a mi perfil de destino. Espero que hayas aprendido un tema nuevo, una nueva manera para realizarlo. Y como siempre, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Suscríbete a mi canal para estar al día de los vídeos y formaciones que voy realizando. Que recuerda que es totalmente gratuito. Y ya sabes, si quieres avanzar, si quieres aprender cosas nuevas, si quieres que tu empresa, tú o tu empresa avance, ponte en contacto conmigo. Yo estaré encantado de poderte ayudar para que tanto tú como tu empresa del sector gráfico avance, crezca y sea más productiva. Ya sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero.